En medio de una riña, este sujeto le hurtó el celular al hombre con el que sostenía la pelea. Desde el centro de monitoreo se dio aviso al cuadrante de la policía, quienes al llegar al lugar se percataron que el sujeto, para no ser capturado, arrojó el celular a un caño. En la cámara de seguridad quedó registrada la acción, lo que permitió recuperar el celular y capturar al delincuente.